Guti ha hablado en el chiringuito sobre el posible entrenador del Real Madrid de cara a la próxima temporada ya sabemos que hay dos opciones que son los máximos favoritos, tanto Xavi Alonso como Zidane donde ha dicho que le parecen las dos mejores opciones, que le parecen dos grandes opciones y que son dos entrenadores que ya conocen la casa y que podrían ser los que mejor funcionarían entrenando al equipo por encima de otros nombres que suenan como Klopp o Pochettino ya que no conocerían tan bien el Real Madrid. Yo ya he comentado en varias veces que a mí la mejor opción me parece Xavi Alonso un entrenador que está dando un rendimiento brutal en el Leverkusen siendo líderes en la Bundesliga con un equipo que no se acerca ni al presupuesto del Bayern o del Borussia Dortmund y al fin y al cabo pues de cara a hacer un proyecto me parece Xavi Alonso la mejor opción.